Este lunes 10 de junio se colocará la primera piedra del nuevo hospital infantil de Morelia tras el inicio del pasado 13 de mayo de las labores de la primera fase confirmaron fuentes de gobierno de Charo en cuyo municipio se edificará el nosocomio. Luis Manuel Navarro, Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán, dijo que en esta etapa se invertirán 100 millones de pesos para el hospital infantil y un monto similar para el hospital civil, cuyos trabajos iniciaron el 18 de mayo y su inicio será con fechas posteriores. Bueno, el presupuesto que tenemos es de 100 millones de pesos para el arranque de cada una de ellas y los montos 100 millones para uno y 100 millones para el otro. Y el monto del contrato es un poco menor, es menor a 100 millones, lo que nos da la posibilidad de que con esa inversión hagamos más de lo proyectado. El funcionario explicó las labores que se realizan en los montos asignados para este año en los predios ubicados en la denominada Ciudad de la Salud, en el municipio de Charo. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Alberto Reyes Vaca, Secretario de Seguridad Pública de Michoacán, reveló la situación que se vive en Chinicuila, donde ayer tres personas no identificadas fueron abatidas en enfrentamiento. Es un problema añejo, no es un problema de narcotráfico, puramente es un problema de narcotráfico. Ahí tenemos Colima con el cártel del milenio, tenemos Jalisco con la nueva generación, tenemos la sierra con los templarios, tenemos la costa con lo que quedaría por ahí de la familia michoacana. Descarto que el problema lo estén generando guardias comunitarias. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. El alcalde con licencia de Buenavista Tomatlán, Luis Torres Chávez, dijo estar dispuesto a separarse definitivamente del cargo, siempre y cuando el grupo de autodefensa que aún opera en el municipio y que no se han retirado de la alcaldía garantice la paz en la zona. La licencia por 15 días que solicitó el edil fue motivada por problemas relacionados con la inseguridad y no por motivos personales como afirmaron autoridades estatales. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. El alcalde de Tepalcatepec, Guillermo Valencia Reyes, no ha podido regresar a sus funciones a la presidencia municipal desde hace un mes, debido a la presencia de un grupo de militantes del PRD y PRI que exigen su renuncia. Sí, es un grupo de personas que no obstruyen el trabajo del ayuntamiento, simplemente están ahí para impedir que yo retorne a laborar ahí en el Palacio Municipal. Guillermo Valencia Reyes dijo que la gente que se opone a su regreso a la alcaldía milita en el PRD y PRI son de Tepalcatepec y afines a Uriel Farías, que se inclinó al partido del Sol Azteca, una vez que perdió en el proceso interno en el PAN. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. Ausencia de políticas industriales públicas, inseguridad y movilizaciones sociales han frenado el desarrollo del sector secundario de la economía local, dimensionó Clovis Remusat, presidente de la Canacintra Morelia. Urgió al Estado un programa que impulsa el crecimiento sustentable y retenga las fuentes de empleo. No tener o no contar con las garantías tanto en el desarrollo, bueno no en el desarrollo, en las finanzas públicas estatales, como con las garantías de seguridad pública impiden el desarrollo económico. El presidente de Canacintra Morelia calculó que las pérdidas por las movilizaciones sociales son de entre 80 y 100 millones de pesos diarios, mientras que el cierre de vialidades impide el tránsito de entre 6 mil y 8 mil unidades de carga. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. La UBAC ya tiene listas sus fechas para el concurso de becas deportivas, en donde los aspirantes pueden ser apoyados para continuar su formación superior. Las fechas se aplicarán los días 4 y 18 de mayo, 1 y 15 de junio y 6 de julio. Si alguno desea tener más información al respecto, pueden contactar al coordinador, el licenciado en Educación Física Martín Castro Nieves, en la oficina del Deporte Universitario, edificio C, tercer piso. Teléfono 01443-3235-171-2185. Correo m.c.n21 arroba hotmail.com en el Campo Santa María. Informó Yagelin Huerta. Jorge Cuitláhuac Barajas Echartea asumió la dirección del Centro Estatal de Atención Oncológica de Morelia en sustitución de Wilfrido Herrera Calderón. El secretario de Salud en Michoacán, Rafael Díaz Rodríguez, le dio posesión. En el relevo, en la dirección de este hospital, hemos invitado al doctor Jorge Barajas Echartea, médico de esta institución desde hace un buen número de años. El CEAO inicia una nueva etapa tras un periodo donde las acusaciones de desvío de recursos ensombrecieron la gestión de Herrera Calderón. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. El secretario de Salud en Michoacán, Rafael Díaz Rodríguez, negó que se haya practicado una auditoría en el Centro Estatal de Atención Oncológica, como afirmó el director saliente, Wilfrido Herrera Calderón, quien dijo que deja una administración limpia. No se le ha hecho una auditoría. Como ustedes saben, hubo un problema de falta de pago de algunas quincenas a personal que él contrató y eso ya se arregló, ya lo arreglamos. Hay fallas en el instrumental de diagnóstico y tratamiento, señaló Jorge Barajas Echartea, nuevo director del Centro Oncológico. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. La presencia de nuevas tecnologías en todos los campos del conocimiento exige profesionales especializados en el manejo de información presentada de forma lúdica y atractiva para realizar una mejor conexión con el espectador. La licenciatura de medios interactivos es una de las propuestas de la Universidad de Morelia para acceder de una manera atractiva al universo de la tecnología más innovadora. La carrera se enfoca no solo en lo que es animación o en lo que es en cine, sino en lo que es en publicidad, marketing. Entonces, por ejemplo, esta carrera se puede enfocar ya en todo lo que viene siendo, por ejemplo, en gobierno. Pues hemos trabajado ya para Secretaría de Cultura, Secretaría de Turismo, ya hemos trabajado, por ejemplo, con instituciones un poco más grandes para celos comerciales. Incluso ahorita lo que está saliendo mucho que es la realidad aumentada. Para mostrar a la comunidad estudiantil los productos que se obtienen en la licenciatura de medios interactivos, los alumnos se expusieron sus trabajos para mostrar la gama de posibilidades que tienen los egresados. Con información de Fátima Paz, informa Guasar TV. Poco atractivo el draft 2013 para Monarcas Morelia. El equipo incorporó a dos campeones del mundo de la Sub-17 en el 2005, Eber Guzmán y Edgar Andrade, así como la venta definitiva del ecuatoriano Joao Rojas, que pasa a las filas del Cruz Azul. Los jugadores Carlos Ochoa, Paco Torres y Uriel Álvarez terminan su préstamo con Morelia y regresan a Santos. Sergio Santana a Querétaro, Iber Ruiz y Jaime Durán se van de préstamo a Puebla, mientras que Joao Rojas, que ha tenido un papel fundamental en el club, fue venta definitiva para el conjunto de la máquina. Este es uno de los movimientos más importantes del draft 2013. Para Guasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Guasar TV, las noticias de Michoacán.